Bienvenidos a Viveros Inverflor, plantadecor.com, vuestro canal del mundo vegetal. Me presento, soy José Manuel, enamorado y apasionado del mundo vegetal y de la vida. Hoy vamos a intentar resolver una cuestión que nos llega a través de consultorio muy importante. Adelante Carmen. ¿Qué tenemos que hacer cuando llegan nuestras plantas a casa? ¿Qué tenemos que hacer cuando llegan nuestras plantas a casa? María, ¿qué tenemos que hacer? ¿Trasplantarlas? Error, error, error. Vamos a ver, vamos a ver. Cuando recibís un pedido, las plantas han estado sin luz uno, dos días, tres, depende un poco de cuando, de la pericia del repartidor. Entonces lo primero que necesita la planta es luz, nada más. Se desembala, se ubica en un sitio luminoso, depende de la especie, y se tiene ahí el tiempo suficiente. Porque veremos además que la planta a veces llega un poquito apagadita del embalaje, de la falta de luz, hasta que veamos que se pone bien. El tema del trasplante, veo que me posteáis muchos vídeos con las plantas, compréis macetas y lo primero que hacéis es trasplantarlas. No es recomendable ni necesario y lo voy a explicar como me lo han explicado a mí en cursos de arboricultura que he hecho. Tenemos un referente en arboricultura que es Alex Saigo, él trataba el árbol como una empresa. Una empresa que tiene unos recursos y cuando tiene problemas utiliza esos recursos para resolver esos problemas. Pues una planta la vamos a tratar igual que un árbol, pero más pequeñito, ¿vale? Como una pequeña empresita. Ahora, ¿qué hacen mis plantas? ¿Qué hacen las plantas? Las plantas captan energía y la guardan para cuando tengan épocas peores. Los humanos le llamamos estrés, pero esto es una palabra nuestra. En realidad las plantas lo que hacen es usar la energía. Entonces, si yo recibo una plantita de estas, voy a coger una, venga, esta begoña, esta begoña tigre, venga. Mira, yo recibo esta planta, la tengo unos días en la luz y digo, voy a trasplantarla. Vamos a ver, esta planta, toda la energía que está acumulando le sirve para hacer tejidos nuevos, para hacer raíces nuevas, etc. Primero tendremos que ver cómo está de raíces, ya le hemos hablado en otros vídeos. Necesitamos esto perfectamente colonizado. Vamos a ver cómo está, porque yo esta planta no la he visto. Pues hombre, mirad, tiene un sistema bastante afectable de raíz, podría afectar el trasplante. Vamos a examinar otra. Por ejemplo, esta calatea, vamos a ver. Calatea de la anfifolia. La miramos. Fijaros, fijaros, no tiene colonizado todavía eso. ¿Lo vemos? Vale. ¿Qué ocurre si yo ahora esta calatea la trasplanto y encima le pongo una maceta muchísimo más grande? Como veis, aquí tenemos como cinco o seis veces más de volumen de suelo. Toda la energía que esta planta está captando para hacer raíces nuevas y para tener una reserva cuando tenga un problema, porque las plantas también tienen problemas, que se me rompe una hoja, que hace mucho frío, que tengo sal y miles. Entonces, esa energía la va a tener que gastar en explorar este nuevo suelo de gran volumen, que en realidad no lo necesita. O sea, le estamos dando un trabajo extra. Si fuera una pequeña empresita, le estaríamos haciendo gastar sus reservas en algo que no necesita la planta. Y cuando tuviera que emplear esas reservas en afrontar un problema que tiene estando aquí, pues tengo dinero para invertir en mi nuevo problema. Si me lo he gastado en colonizar un suelo enorme, cuando tenga un problema difícilmente lo voy a aguantar. Entonces, no es necesario trasplantar las plantas cuando se reciben los pedidos. Y muy importante, vamos a una época del año que la planta tiene poca actividad, porque ya los días son más cortos, bajan las temperaturas, pero sobre todo por la duración del día. Sí. Entonces. Menos todavía. Nada. Vale, pero yo tengo unas macetas muy bonitas ahí. Sí. Y es que... Y te gusta tener las plantas en tus macetas bonitas que has comprado. Claro. Pues entonces vamos a hacer lo que llamamos un pseudotrasplante. ¿Qué es? Vale, pues mira, me he comprado una maceta de Anamaze que son guapísimas. Ay, quiero tener aquí mi planta. No la quiero en esta macetita que encima se me cae o la manejo peor. Pues la trasplantamos, pero con la maceta. Ajá. Con la maceta. Y luego otra cosa, otra cosa importante que veo en los trasplantes. Me soléis dejar, cuando hacéis el trasplante, llenáis la maceta. Sí. Y me dejáis todo esto y trasplantáis aquí. ¿Y eso? Claro. Entonces, una cosa es dejar un poquito el nivel bajo para que cuando riegue el agua no se me sobre. Pero otra cosa es dejar esto, que cuando riego lo que hago es una balsa de agua que estoy un poco menos casfixiando a la planta. Entonces, cuando trasplantéis, mirad, llenad siempre hasta arriba. Incluso un poquito más. Nunca con la mano apretéis la tierra. Es el agua la que va a llevar cada cosa a su sitio. Nunca apretar la tierra. Nunca. ¿Ves? Yo lo lleno hasta arriba. Entonces, para este se ha ido trasplante. Y si fuera un trasplante definitivo, también más día. Pongo aquí mi plantita. ¿Ves? La tapo. Y ya está. Y esto que tengo aquí por encima, que veis que esto riego despacito y el agua mismo me la va a dejar a su nivel. Por ejemplo, en esta maceta tan chula, haríamos lo mismo. Cogemos el filodendro, el resbaron, para hacer una preciosidad de planta. Vale. Bueno, vamos a mirar por curiosidad la raíz también. Fijaros. Espera. Fijaros. Un segundo. Aquí. No tiene casi raíz. No. No tiene casi raíz. A ver, tiene que tener raíz porque si no, no habría planta. Pero está muy interiorizada. Le queda mucho suelo por colonizar. Vale. Incluso si tuviera bastante raíz, siendo otoño... Yo siendo otoño no recomiendo. Vale. El trasplante de este tipo de plantas que tenemos aquí, que casi todas son plantas de interior. Ajá. Mejor en mayo. Vale. Pues lo mismo, ¿veis? Aquí con la macetita. Vuelvo a enrasar. Y ya está. Y fijaros, ¿no? Necesitamos... O sea... Vale. ¿Qué haría luego en mayo? Saco la planta con su maceta. Habrá hecho raíces por la parte inferior. Por aquí. No pasa nada. Saco la planta y ya la trasplanto. Y no se corta la raíz. No. No. Tampoco. Tampoco. Vale. Entonces, resumiendo. Vamos a tratar a la planta como una pequeña empresa y vamos a procurar que la energía que va guardando, tal vez cuando tiene problemas, no se la hagamos gastar en problemas que no necesita la planta. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Alguna cuestión más? Nada más. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias.